La organización Halcones de Jalapa participa en la campaña para recaudar fondos en beneficio de la niña Cailani, la cual requiere de una intervención quirúrgica de urgencia para combatir un sarcoma aveolar de tejidos blandos que se desarrolla en su lengua bloqueando sus vías respiratorias. La directiva emplumada organizó firma de autógrafos y convivencia con jugadores con la intención de recaudar fondos para la menor, como parte de la labor que el club desarrolla en favor de la sociedad, aseguró Aritzep Puente Martínez, directora del área de responsabilidad social. Queremos ser un referente también en el estado y en el país y una de nuestras acciones es el altruismo. Estamos apoyando a esta pequeña niña que tiene que tener una cirugía de manera urgente para salvar su vida el día jueves. Por eso estamos echándole muchas ganas para apoyar a su familia. El principal mensaje es que si sumamos por el bien común podemos hacer una gran diferencia. Nuestro granito de arena debe de contribuir a cualquier causa, pero esta para nosotros es muy importante porque los niños, las niñas y los jóvenes, para nosotros es nuestro motivo. La directora de responsabilidad social informó también que mantiene el trabajo social de promoción deportiva en escuelas y participando en diferentes causas sociales. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.